Con una cerveza ¿Por qué más fuertes como mi dolor desde que se fue? Si esa mujer Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero inútil fue a esa mujer Cambié por un ron ¿Por qué más fuertes como mi dolor desde que se fue? Si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quise que ella fuera la primera y única en mi vida Oh ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Oh ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Vamos Roy, Asto, rompe los cueros Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero inútil fue a esa mujer Cambié por un ron ¿Por qué más fuertes como mi dolor desde que se fue? Si esa mujer Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero inútil fue a esa mujer Cambié por un ron ¿Por qué más fuertes como mi dolor desde que se fue? Si esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quise que ella fuera la primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy, hoy, hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor ¡Gracias! 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 Gracias.